PORTA EL NOMBRE En las calles de Salamanca, las familias preservan la festividad de las posadas en las colonias y barrios, una tradición popular que durante nueve días se recuerdan los pasajes evangélicos del peregrinaje de María y José, desde la salida de Nazaret hasta Abelén, como preparación para el nacimiento de Jesús. Aunque algunos barrios han adelantado las fechas del novenario del 16 al 24 de diciembre, a manera de convivencia, para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Las posadas, si bien tienen su origen en la religión y el cristianismo, en la actualidad son conservadas como un símbolo de agradecimiento al niño Jesús por los favores y bienes recibidos durante el año, por lo que durante los nueve días y después del rosario, desde niños, mujeres y hombres, peregrinan por las calles de sus colonias y barrios para pedir posada. Entre cantos evangélicos y populares, acompañando el misterio de María y José, sobre una burrita se recuerda el peregrinaje en busca de posada. En su trayecto iluminado con velitas y luces de bengala, las posadas en México tienen su origen en el siglo XVI, como parte de la evangelización y aunque en la actualidad se han tratado de distorsionar, al final se conserva la tradición original, como un mensaje de paz, de esperanza y de caridad, que se busca fomentar en las nuevas generaciones la buena voluntad y el amor al prójimo, que han hecho del mes de diciembre los días más emblemáticos, bellos y emotivos del año. Con información e imágenes de Josefina Montesillos de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.